Bienvenidos a un nuevo video, después de esta serie de progreso en un Iron Man de Old School RuneScape, estamos en, ¿cómo se llama?, Dual Arena, porque vamos a hablar con esta mujer, vean nada más la belleza de la capa HP on trim, creo que ya he contado esto, pero esta capa fue la primera que conseguí, el primer 99 que conseguí en mi vida en RuneScape, claro eso sucedió en lo que hoy se conoce como RuneScape 3, en pre-EOC, pero, bueno, y lamentablemente ya no voy a poder comprarla en trim, porque, de nuevo, la primera 99 que conseguí fue Firemaking, así que, se hizo fastidio todo y me quedé hablando con la nada, gracias Tafani, por dejarme hablando al aire, zorra, hola, ¿cómo puedo ayudarte?, ¿puedo comprar una skill cape de hit points?, pero claro mi amigo, pero, ah, si, pero claro mi amigo, tener tal, eh, tal objeto, te hace parte de un grupo elite, y utilizarla va a doblar la velocidad con la que tus puntos de HP se recuperan, tal privilegio te va a costar 99 mil monedas, seguro, eso no es tan caro, para una capa tan magnífica, y tenemos, no me quejo, el, o sea, estos colores, combinan extremadamente bien blanco, rojo, negro, miren que bonito, y, como es costumbre, como es, casi obligatorio, tan pronto conseguimos una nueva, skill cape, hay que hacer el emote, oh, muchas putas gracias, yo se donde podemos hacerlo, yes, vamos a hacerlo como por aquí, puede quitarse, pinche gente, gracias, ahora si, nice, sobrevivimos, ok, lo ya clásico, hit points hood, se va al diablo, y nice, ok, ahora, voy a hacer una, espera, ¿qué fue lo último que me pidió?, snapdragon, esos no son snapdragons, eh, quiero decir, ah, sí, acabo de terminar el, task de, aviancies, eh, estos dos últimos task de aviancies, me han dejado, más de doscientas, adiós, runes, digo, adivars cada una, no está tan mal, eh, ¿qué más?, estoy seguro que iba a decir algo más, ah, sí, el uso de la capa, sí, el uso de la capa, es en lugares como, thieving, cuando esté haciendo pickpocketing, para que no, para recuperar, un poco me HP más rápido, también sirve bastante, en lugares como, volcanic mine, que la verdad, nunca he ido ahí, pero, aparentemente es, buena experiencia, la verdad, me da hueva ir, porque, tienes que ir con un grupo, pero, algún día llegó a ir, pues, vamos a sacar esa madre, y también, en Pyramid Plunder, Pyramid Plunder, oh, su puta madre, perdón, ah, perdón, Pyramid Plunder, para gastar menos HP, de hecho, si combino, la capa de HP, con un, Amulet of Regen, Amulet of Regeneration, que es un, digo, un bracelet, perdón, que es un brazalete de Onix, el HP, se recupera, cuatro veces más rápido, de lo normal, o sea, la recuperación, natural, de mis puntos de HP, entonces, no tengo, en estos momentos, no tengo un Onix libre, pero, eventualmente, voy a conseguir uno de Solra, porque, oh, esperen, ya lo quitaron de la drop date de Solra, ¿cierto? No recuerdo, oh no, aquí está, según yo lo habían quitado, se me hace que lo van a quitar de Salcano, o algo así, anyway, eventualmente, voy a conseguir otro Onix, porque pues, simbón, porque yo lo digo, básicamente, y, yeah, yo tengo, lamentablemente, mucho Thieving que hacer, y pues, yeah, ahí los veré, por lo pronto, voy a seguir haciendo Slayer, vean nada más, dos Elites, once Hearts, diez Mediums, cuatro Isis, seis Beginners, creo que, en este Task, conseguí otros dos, dos, Hard Clues, nada mal, y, sí, ahora, si les digo, si llego a conseguir algo, ah, la palabra, interesante, en Slayer, ya sea de Drop, o de Task, pues ahí les aviso, en estos momentos, me encuentro, literalmente, unos pocos latigazos, de subir de nivel, por fin, de Strength, la razón por la cual, voy a tardar, bastante, en llegar a 99 de Strength, al menos, si mi suerte sigue siendo mala con Sire, y en estos momentos, estoy haciendo Slayer con Coner, entonces, realmente no importa, Coner no me puede dar, Task de Sire, es, es que estoy utilizando, el whip, en Shared, lo cual, divide la experiencia, entre, ataque, defensa y, y Strength, pero por fin, vamos a llegar a un nuevo nivel de Strength, vamos a llegar a nivel 94, un par de latigazos más, por favor y gracias, mmm, mmm, y de hecho, me va a faltar una más, entonces, sí, esa es la razón por la cual, estoy haciendo, estoy matando, a Bessel Demons aquí, un golpe más, ahí llega, nivel 94 de Strength, todavía somos nivel de combate, 117, pero 117.625, que, específico, que bonito, también tengo, al menos, un nivel más, en puerta, debería conseguirlo, hoy, hoy, pero, no sé cuándo, tal vez después de que termine este Task, y de hecho, una de las desventajas, o sea, no realmente desventaja, pero, hace la cosa un poco más complicada, de seguir el, el progreso, o el, de ciertos tasks, es el hecho de que Runelight, se haya actualizado, para, para cubrir más tasks, más monstruos, derrotados, o monstruos matados, en el, en el Loot Tab, entonces aquí, he estado haciendo, bastantes Hard Clues, 31 Samurai Wizards, 32 Saradomins, este Task, me lo dieron, de 220 aproximadamente, y aquí, hay, 503, o sea, estos son como, una vez que termine con estos 156, van a ser, tres tasks, de Abusual Demons, y, para un drop, que es como, la verdad, no voy a mentirles, no sé, que tan raro sea, el drop de Cruelz, en Abusual Demons, creo que debe ser como, no, 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 es una puta idea, pero es más o menos raro, y en 504, me han dado, 8, de cabrón, de hecho, acabo de regresar, bueno, acabo de regresar, pero, acabo de hacer uno, hace unos, 20 minutos, ish, y, pues, sí, ya tengo un gran total, de 17, 17 Hard Clues, ahí, guardados en el banco, esperando, ser abiertos, para darme mis, dos o tres piezas, de Third Age, seguidas, se vale soñar, y también, poco a poco, se han estado juntando, también los Mediums, no me acuerdo, no me acuerdo, cuántos, pero, he tenido una suerte excepcional, no me he puesto nunca, a cazar Ecléctics, en Pure Pure, simplemente, si veo un Ecléctic, ahí, por ahí, volando, alrededor, y nadie más lo atrapa, antes que yo, pues, voy y lo atrapo, he conseguido, como tres, Mediums, de parte de Ecléctics, así atrapados, nomás al vuelo, por ahí, merodeando en el mundo, tres Mediums, en los últimos, siete Ecléctics, o algo así, de una, suerte, sublime, espero que me vaya igual de bien, con las Ranger Boots, cuando esté abriendo los Mediums, pero, ya, ningún combat, de ninguna, skill de combate, va a subir, pronto, Magic, pues, falta bastante, igual, igual a Prayer, igual a Slayer, aunque no sea, básicamente de combate, y pues, todo esto también, lo bueno de estar utilizando, el Weapon Shared, es que van más o menos, a la par, Defense y Attack, 198, 199, como unos 1300 puntos, de experiencia de diferencia, un par de monstruos, a lo mucho, pero, eso va a tardar, un buen rato, ok, tal vez, les parezca conocido, lugar en el que estoy, jeje, eeeh, si le doy click aquí, Untreatable Drop, Clus Crawl Hard, Valuable Drop, Aveso Web, los dos en el mismo kill, un Clus Crawl, que ya, que ya busque los, el Drop Rate, de Aveso Demons, es uno en 128, y un Aveso Web, que es uno en 512, al mismo tiempo, en el mismo kill, wey, acabo de llegar, o sea, pueden ver aquí, que tengo todavía un, que más 13, en, en ataque, y Strength, bueno, Strength es más 14, pero, es por la diferencia de niveles, Still, wey, tengo, creo que el tercer, Clus Crawl, en 100, aproximadamente, creo que el, el original, si, 225, iba a ser 222, pero, wey, nice, este va a ser, el Clus Crawl, número, número 18, si no mal recuerdo, no, creo que 19, veamos, aquí lo tenemos, número, ay, estaba equivocada, número 19, holy shit, y vean la cantidad, de beso whips, que tengo, tengo 6, puedo agarrar 3, tirárselos a alguien, que los venda por mi, y le de el dinero al main, y comprarme un bond con eso, y de todas maneras, voy a tener suficientes whips, para utilizar, whip, bueno, pues el original, y para utilizar el Kraken Tentacle, en ellos, para bosses, y cosas por el estilo, tomando en cuenta, que ya tengo, una biso auténtico de aquí, wey, ok, bueno, nada más, quería hacer ese pequeño flex, porque, no vamos, creo que es la primera vez, que me pasa un, bueno, no, si he tenido, algunos otros drops, bastante, raros, pero, este task, de abyssal demons, ha sido, creo que el task, de abyssal demons, con más suerte, que he tenido, si yo voy a tener otro, otro whip, diagonal, close crew, o tal vez ambos, si ya va a ser, definitivamente, el task, de abyssal demons, con más suerte, que he tenido, y, nadie lo va a ganar, nunca jamás, amen, ok, es momento, de quejarme, y aprovechando, que están ustedes, conmigo, viendo este clip, vamos a quejarnos, todos juntos, o al menos, van a estar aquí, para cuando me esté quejando, so, acabo de hacer, un task, de Basilisk Knights, Basilisk Knights, son el monstruo, más nuevo, de Slayer, si no mal recuerdo, llegaron al juego, con la última quest, de, de, y, tienen una posibilidad, de, uno en mil, si los matas, durante un task, de tirar, la Basilisk Jaw, la cual se utiliza, con el Helm, of Nadeez Knot, para, hacer, el mejor, casco, de Millie, al menos, en cuanto a, a Bonus de Strength, mejor que el casco, que consigues, el, Serpenting Visage, y todo eso, de acuerdo, con mi, Slayer Helmet, he matado, un gran total, de, donde están, están hasta abajo, mil, trescientos, treinta y cuatro, ya estoy, oficialmente, por encima, del, del, drop rate, no la gran cosa, pero, ya, el problema, es que me acaban, de tirar una Basilisk Head, este block también, es de uno en mil, así que gracias, no es lo que esperaba, mismo drop rate, los odio, a ustedes no, a los de Jamflex, entonces, esta, la puedo, llevar con el, taxidermista, de Canifis, y la puedo poner en mi casa, pero no se lo merece, me lo voy a llevar a, al altar de, de Arceus, y creo que me da, dos mil, quinientos puntos de experience, en prayer, así que, fuck you, por cierto, veintiocho, hard caskets, no sé hasta dónde, voy a, a llegar con esto, pero, hasta el momento, no tengo ningún apuro, de, abrir estos, caskets, perdón, mínimo, en ese task, me dieron, cuatro, brimstone keys, y ahora, aprovechando que estamos aquí, todos juntos, como familia, acompáñenme, a ver, primero que nada, que me dan de estos, brimstone keys, y luego, a ver si, Connor, por, por primera vez, dentro de la historia, desde, de esta cuenta, desde que tengo, 93 de slayer, se apiadan de mí, me dan un maldito, task, smoke devils, por cierto, antes de eso, puedo extender, smoke devils, well, alright, let me dry, rune, I really miss you, nope, no se pueden extender, a desbloquear, twisted vision, duly noted, use more head, undead head, hot stuff, I hope you miss me, trial freezer, nope, absolutamente nada, util, que quede ahí, 325, meh, uh, 159, raw monkfish, eso no está tan mal, 26, un cut rubies, meh, y 155, magic locks, que pudo, pudo haber sido mucho peor, no me quejo, Connor, algo bueno, era, 160 trolls, en death plateau, donde está, death plateau, no estoy seguro, de que aquí, haya, sea multi combat, pero de todas maneras, puedo poner un cañón, y va a ser la cosa más fácil, y puedo llegar ahí rápidamente, viniendo aquí a birthrope, ya sea con el games necklace, o a la warriors guild, que básicamente es lo mismo, con un, combat bracelet, ok, no es la gran cosa, como les digo, pero debería ser un task rápido, y también tengo una buena cantidad de prayer, banqueada en forma de, en sold heads, de hecho se me olvidó checar eso, según había visto en un video, más temprano hoy, el rune light tiene un plugin, que te dice cuánta experiencia tienes banqueada, o hasta cuántos niveles, pero, no lo encontré, no sé si lo habrán descontinuado, o algo así, tengo en estos momentos, en sold heads, 11 de aviancy, 5 de zars, 2 de elves, 5 calphikes, 39 giants, 19 trolls, 11 horrors, 28 danganuts, 66, blood belts, 78 demon, 61 abyssal, y solamente 9 dragons, y acá unas misceláneas, scorpion y goblins, no sé por qué las tengo aquí, pero, vamos a utilizarlas, para que no digan, no sé qué sigue a continuación, oh, ya sé qué sigue a continuación, ya never mind, los veo, no sé cuándo vaya a conseguir ese nivel, tal vez, como dentro de 5 segundos, ahí les digo, bueno, no fueron los 5 segundos, que les había dicho, pero, aprovechando que voy a hacer un task, de esos que, pues, nadie quiere hacer, pero es rápido, y me conviene que se acabe más rápido todavía, haciendo algunos opal bracelets, que voy a convertir en expeditious bracelets, llegamos al nivel 95 de crafting, en nivel 95, yo puedo hacer zenite bracelets, sin necesidad de un boost, al menos, no es necesario para mí, ya que tengo toda mi joyería, de zenites, y mi, Gissimo Tormented Bracelet, desde hace rato, pero, es un nivel más, cerca de 99, que, para aquellos que no sepan, la capa, la skill cape de crafting, es, si no mal recuerdo, todavía, el teleport, más cercano, a un, cofre, de banco, o a un banco, básicamente, de todo el juego, porque te lleva hasta la crafting guild, entonces, ya, ya, ya me quedaban menos de 10, ya tenemos unos bonitos 19, me quedaban 7, hice 12, si, y, le quedan 24 cargas, estos dos veces, entonces, yo creo que llevándome unos dos expeditious bracelets, y el cañón, debería terminarse ese task, muy rápido, a todas maneras, me voy a llevar la, el, el soulbear, por si acaso, tengo una buena cantidad de long bones, estos me van a dar experiencia en, en, construction, si, en construction, que eventualmente, obviamente, no me van a dar un nivel, pero, creo que, a la neta, no recuerdo cuánta experiencia me ha dado cada uno de esos, pero, es una cantidad considerable, y yo creo que este es un buen momento para terminar el video, como pueden fijarse, no he hecho absolutamente nada de agility, porque, porque, ¿quién hace agility por gusto? ¡Nadie! esa es la respuesta, permítanme responder por ustedes, el stack de air battle staff, sigue creciendo, aquí tengo todavía otros 311, tengo que comprar 60, hoy, y, el diario de barro, creo que ya lo puedo hacer, ¿no? 95 de cooking, faltan dos niveles, eso no, la verdad, demasiado, está con puros caramos, lo consigo, 78 de runecrafting, eso lo puedo, postear, de hecho, en estos momentos, y, si llego a hacer este diario también, serían, 50 mil puntos de experiencia, que puedo meter directo en runecrafting, y eso es mucho tiempo, de runecrafting, ahorrado, anyway, gracias por ver el video, y es Rando Mexican Gamer, espero que les haya gustado, y los veo, en el próximo.